Echo de menos tu cara, tu cuerpo, tu piel La caricia que me daba con los pies Echo de menos tu cara, tu cuerpo, tu piel La caricia que me heríte antes de ayer En Filiana, pudo comprender que contigo yo voy a desaparecer Este sitio no, ya esté tan poco que estuviste con tu ver En el pueblo con el clan se está también En Portugal yo descubrí Que feliz sería mi vida si sigue así Por tu cuerpo recorrí Con mi labio y mi dedo fue sutil Porque Echo de menos tu cara, tu cuerpo, tu piel La caricia que me heríte antes de ayer Porque Echo de menos tu cara, tu cuerpo, tu piel La caricia que me daba con los pies Su risa alocada como una balada le da riesgo a mi sed No me lo esperaba cuando me cantaba Que bien me hizo querer Que confundo el espejo, me dice de leo Los ratos que ya no se ven Confundo la nota de aquel pentagrama Los dices de nuestro pisel Confundo un segundo por mes tan profundo Que duelen por este baile Confundo la noche de nuestro desmadre Por lo que ya no pudo ser Echo de menos tu cara, tu cuerpo y tu piel La caricia que me daba con los pies Porque Echo de menos tu cara, tu cuerpo y tu piel La caricia que me heríte antes de ayer En Portugal yo descubrí Qué feliz sería mi vida si sigue así Por tu cuerpo recorrí Con mi labio y mi dedo Fui sutil